Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión número 13 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo la 1.23 minutos de la tarde del día 2 de mayo del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria, a la regidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar la lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso. Oscar Ornelas Martín. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javiera Cévez Saldrete. Tiene falta justificada. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Le informo que estamos 9 de 10 ediles. Es cuando. Gracias, secretaria. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante oficio suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio González, secretario general, donde solicita se autorice emitir decreto formal de la regularización de lo siguiente. Inciso A. De la propiedad privada ubicada en la calle Rosas Moreno sin número en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano María Abigail Hernández Estrada, con una superficie de 132.60 metros cuadrados. Inciso B. De la propiedad privada ubicada en la calle Gigantes sin número en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Ramón de la Torre Gutiérrez. Adelante, regidor. Sí, buenas tardes compañeros, con su permiso, presidente, compañeros regidores. No sé si pudiera omitirse la lectura en vista de que todos tenemos en nuestro poder, con anticipación del punto número tres de los incisos A al… Doble K, doble K. Al doble K, si fuera posible omitirlos y pasar a la lectura del punto número cuatro en adelante. Es cuanto, presidente. Si están de acuerdo con lo antes mencionado, háganlo saber levantando su mano. ¿Se aprueba? Adelante, secretaria. Gracias, con su permiso. Punto número cuatro. Mediante oficio 1.135-2021, suscrito por los arquitectos ciudadanos Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 2033, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2022, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2022, los cuales se describen a continuación. En el mismo caso que el punto anterior, en el documento que hicimos llegar, se enumeran las 20 obras que se presentan por parte del ramo 20 y 33. Podemos omitir la lectura, si están de acuerdo. Si es así, háganlo saber levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Adelante, secretario, con el siguiente punto. Con su permiso. Punto número 5. Mediante oficio 2, guión 228, diagonal 2022, emitido por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el desarrollo turístico campestre denominado Real del Sol. Punto número 6. El arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita mediante oficio 2, guión 229, diagonal 2022, la elaboración del proyecto parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado Lomas Altas. Punto número 7. Solicitud del arquitecto Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, a través del oficio 230, diagonal 2022, para la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para cambio de uso de suelo en el predio ubicado en la calle Industria, al sur del fraccionamiento Jardines del Rosal, en esta ciudad, propiedad de la inmobiliaria Feraxa S.A.D.C.B. Punto número 8. Por medio del oficio 2, guión 231, diagonal 2022, el jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para cambio de uso de suelo en un predio ubicado en el fraccionamiento Lagunillas, en colidancia al sur del fraccionamiento residencial La Hacienda. Punto número 9. Solicitud del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la pavimentación de concreto en la calle Barcelona, tramo Boulevard Anacleto González Flores, hasta la calle Sevilla, en este municipio. Punto número 9. Puntos varios. Punto número 10. Clausura. Es cuanto. Gracias, secretaria. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Punto número 3. Mediante oficio suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Iñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antoni Zágonzales, secretario general, donde solicitan, se autorice emitir decreto formal de regularización del inciso A al inciso doble K. Es cuanto. Gracias, secretaria. Bueno, comentar en su momento que estos 37 expedientes forman parte del proceso de regularización de los predios urbanos. Igual, como lo hicimos saber anteriormente en la lectura del orden del día, pues ya tenemos ahí el nombre y la ubicación de cada uno de ellos, la superficie del mismo predio, y también contamos con los expedientes en físico, para si alguien quiere ver. Prácticamente fueron parte de los 65, 66 expedientes que se autorizaron anteriormente en la Comur. ¿Alguna duda? Sí, si están de acuerdo en lo antes manifestado, háganlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 4. Mediante oficio 1.135-2021, suscrito por los ciudadanos arquitectos, María Alejandra Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 2033, donde solicitan se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2022, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2022, las cuales se describen a continuación. Hasta ahí. Bueno, comentar, antes de darle el uso de la voz al arquitecto, ingeniero José Jesús Reyes, comentarle que parte de las 20 obras que se están proponiendo, siete son del SAP, o zonas de atención prioritaria, que es una obligación del municipio, al participar en este programa, de hacerlas, como bien lo saben ustedes, y las otras 13 restantes son obras que se priorizaron en el Copla de Mún, y comentar también que estas obras se priorizaron, o se meten, digamos, esta vez, gracias al interés de la gente, que en su momento lo solicitó. Pero bueno, por lo cual, si están de acuerdo, de dar el uso de la palabra al arquitecto José Jesús Reyes, para exponer el punto, después, antes mencionado, en su momento, aclarar alguna duda. Haciendo levantar, hacerlo levantando su mano, por favor. Gracias. Adelante, arquitecto. Gracias, regidor. Muy buenas tardes, regidores, regidores, estamos aquí para pedir la aprobación de la comisión, para la realización de estas 20 obras con recurso federal, del FAIS, Fondo de Aportaciones. Dentro de estas 20 obras, hemos iniciado desde que se dio el Copla de Mún, y enero que salieron las zonas de atención prioritarias. Las zonas de atención prioritarias son importantes para el gobierno federal, y busca rezagar la pobreza en los municipios. Hay municipios que son más chicos que TEPA, y tienen más dinero en el presupuesto anuales. Actualmente, TEPA va a recibir aproximadamente 24 millones, tenemos administraciones a partir de febrero, de 2 millones 400 mil pesos, y hemos estado trabajando primero en la SAP, y ya después en las obras de Copla de Mún. Dentro de estas 20 obras, se encuentran las 7, que son zonas de atención prioritaria, y obras del Copla de Mún, en donde le hemos dado seguimiento a las personas, que pidieron sus obras en el Copla de Mún, y en el apartado donde ven cuatro hojas, ahí vienen las demás listas, de las personas que han estado dándole seguimiento a sus obras, que van a la oficina y preguntan, que hablan por teléfono y preguntan, esperamos ver qué más obras, qué otros recursos, no hemos visitado todas las cuatro hojas, porque, pues sí es un trabajo arduo el que hacemos, y ver obviamente, aunque estén en el Copla de Mún, ver si pasa la obra o califica, para poder hacer las obras. Y el presupuesto de las 20 obras, tenemos estimado en 16.306.562.08. Tendríamos otros millones todavía para completar los 24, para terminar el recurso del ramo. Cabe mencionar que, como es un dinero federal, lo mejor es que se termine en el 2022, de lo contrario, se puede meter las obras y comprometer el recurso. Pero sí tenemos que, la idea es terminar antes de diciembre, para no tener ningún problema, igual en tesorería, que se hagan pagos, todos los pagos, para que no tengamos nada de recursos para abril, para diciembre, perdón. Entonces, vienen especificadas las obras, vienen las que son SAPS, Zonas de Atención Previtaria, viene su polígono de marginidad, que así nos lo mandan desde México, y también las que son Copla de Mún, vienen la ubicación de las mismas, igual sus presupuestos. Sería todo, Régido. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, pregunta, por parte de...? Adelante, Regidora. Susana. En este punto, estaremos aprobando estas 20 que proponen, y ya estas otras, ya no entendí qué es lo que quieren. Sí, Regidora. Perdón. No, sí. Pues contéstame. Sí, Regidora. En estas cuatro hojas, las grises son las obras que estamos pidiendo, y las verdes son las personas de atención previaria. Les mandamos todas las demás obras, que son las obras que la gente ha dado seguimiento, de las 1.200. Estas demás obras son de las comunidades, o de las mismas personas que pidieron sus obras en Copla de Mún, que han sido pedidas personalmente y por teléfono. Las decidimos colocar para que también ustedes sepan que las próximas obras o proyectos que tengamos que hacer, queremos darle prioridad a la misma gente que se está preocupando por sus mismas obras. Ya que tengamos esto listo, vamos a iniciar buscando las obras de la gente, ver cuáles sí se pueden hacer. Hay obras, como les comento, que no las podríamos hacer, porque son caminos de comunidades, en donde hay puertas, y no nos podemos meter por eso, tienen que ser caminos principales, y nos tocaría hacer eso. Ya que ya estas 20, ahora de esas otras listas, tenemos que ir a ver, a darle seguimiento, a ver si son viables, si las podemos hacer, y son las mismas listas de la gente que está yendo a la oficina del ramo a pedir sus obras, de las mil doscientas. Entonces, esto es nada más información adicional para nosotros. Es correcto. Sí, gracias. Para que ustedes sepan cuáles son las otras obras que la gente nos está pidiendo darle seguimiento y que les damos la importancia, pues, a fin de cuentas, es un camión, es gasolina, es un ray que tienen que venir a la oficina preocupados por sus obras, ¿verdad? Como mención, hay en la comunidad de Los Cerritos, hay un pozo, y así, a grosso modo, son cuatro millones de pesos de una línea de agua que necesitan, que está en el Copla de Mún, pero son cinco tomas nada más para cinco familias. Entonces, pues, ya fuimos, pero no es mucho dinero para darle nada más a cinco personas, porque también lo que estamos haciendo es obras, pues, sí que beneficien a más personas, aparte de las mismas personas que le están dando seguimiento. Entonces, esa de Los Cerritos, como ejemplo, fuimos, sí, es una necesidad del agua, pero son casi cuatro millones y son cinco familias nada más, entonces, sí sería mucho, pues, descartarla, pues, ¿verdad? Adelante, regidor. A ver, espero no ser reiterativo con la pregunta que hizo la regidora Susana, no la escuché muy bien. En este listado que nos estás dando, ¿están incluidas las veinte que ya estamos aquí listadas o esa parte? Es correcto, están incluidas. Y hay algunas que se repiten, que se repiten estas grises, pero es porque mi vecino fue a pedir la obra y yo también fui a pedirla, entonces, se repiten, pues. Pero sí, el listado son de las veinte que están dentro y las que no están subrayadas en gris o verde son las otras que queremos ir a visitar, que son la gente que le ha dado seguimiento yendo a la oficina y hablando por teléfono. Gracias. ¿Alguna otra duda? Regidoras, regidores. Adelante, regidora. Buenas tardes a todos. Gracias. En la hoja de las veinte obras, las tres últimas obras no están completas con los datos. Bueno, en la mía, no sé si en la de ustedes. No, no. No se informan cuántos van a ser los beneficiados. ni la partida en la última. ¿Cuántos beneficiarios, el tipo de incidencia? Sí, regidora, le vamos a sacar una copia. Para, sí, sí, ya tenemos. Ahorita sacamos una copia y se la damos. Sí, se la dictamos. ¿Se la dictó? Perdón. Mire, empedrado en el camino de la comunidad a Totonilquillo, municipio de Tepatitlán, esas son 200 personas. Y es una obra complementaria. En la construcción de la línea de agua potable en la prolongación Morelos, en la delegación de Capilla y Guadalupe. Son 500 personas y es directa. Y construcción de desgranaje sanitario en la colonia de San Antonio es 120 personas directa. ¿Y de qué partida? El empedrado, que es la 18, es la partida 615. La construcción de línea de agua potable en la prolongación Morelos es 613 y la última de la colonia de San Antonio es 614. Gracias. No, gracias a ustedes, una disculpa. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Si están de acuerdo con lo antes expuesto, háganlo saber levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso. punto número 5, punto número 5, mediante oficio 2, guión 228, diagonal 2022, emitido por el arquitecto David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado Real del Sol. Escuarto. Gracias, secretario. Para exponer este punto, me gustaría darle el uso de la voz al funcionario arquitecto Mario Alejandro, director de desarrollo urbano y obra pública, para que exponga cualquier duda o comentario sobre el mismo. Haciendo, levantando su mano, por favor. Gracias, adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Pues más que nada, el punto es para que se realicen los planes parciales, bueno, se trata de varios, el punto cinco habla del Real del Sol, que se ejecute, que se autorice el proyecto del plan parcial de desarrollo urbano y mediante esto poder ahora sí presentar el plan definitivo de urbanización por parte de las personas interesadas que quieren desarrollar el fraccionamiento. Igual, también para complementar la información, en los cuatro puntos que son similares, le doy el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo para que complete la información que se está presentando. Muchas gracias. Si están de acuerdo, van levantando su mano, por favor. Gracias, adelante, arquitecto. David. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Gracias, regidor Oscar. Bueno, miren, de manera breve, el día de hoy, en el orden del día, hay cuatro puntos, cuatro solicitudes de puntos de acuerdo. el que está ahorita en cuestión es el punto número cinco, en donde se solicita la aprobación para elaboración de un plan parcial. El código urbano para el Estado de Jalisco específica que para cualquier cambio de uso de suelo, en este caso, se pretende hacer un fraccionamiento campestre, turístico-campestre, y el uso de suelo actual es uso agropecuario, es decir, es un terreno que está fuera de los límites de aplicación del plan de desarrollo urbano en el centro de población. Y el artículo 234 del código urbano especifica que para cualquier cambio en terreno agropecuario, para utilizarlo en un turístico-campestre o algún uso industrial u otro uso que no sea agropecuario, se tiene que elaborar un plan parcial de desarrollo urbano. Y el artículo 98 del mismo código nos especifica los pasos a seguir para la elaboración de cualquier plan parcial. Y el primer paso, digámoslo así, para abrir la puerta para proceder con el plan parcial, el primer paso de acuerdo al artículo 98 es que el pleno del H. Ayuntamiento autorice que se elabore el plan parcial. No se autoriza el plan parcial, simplemente se autoriza que el particular lo pueda elaborar. Ya una vez que el pleno autoriza que se elabore el particular, elaborará el plan parcial que tendrá que cumplir con una serie de pasos. Entre esos es una consulta pública en donde también ese plan lo analiza la PRODEUR, la Procuraduría del Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y la CEMADET. Y tendrá que, y la ciudadanía en general, se somete a consulta pública. ahorita el primer paso es solamente que el pleno autorice que se elabore el plan parcial para poder proceder con los pasos siguientes. Pero bueno, de una manera general de eso trata el punto y va en el mismo sentido de los siguientes tres puntos que son cuatro planes parciales los que hay ahorita en solicitud para su elaboración. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda? Adelante, regidora. David, me imagino que los gastos que se incurran por la elaboración de esos planes parciales corren por cuenta de las personas que lo solicitan. Perdón, regidora, batalló un poquito para entenderle. Sí, mire, todos los costos de la elaboración del plan parcial corren a cuenta del particular porque es interés de un particular para urbanizar un terreno particular. únicamente el ayuntamiento en este caso el cuerpo de edilicia tendrá que aprobar los pasos correspondientes pero todos los gastos corren efectivamente efectivamente a cuenta del particular. Adelante, regidora. ¿Dónde está ubicado? Este fraccionamiento está ubicado en los márgenes de la presa del Jigüite en un costado de la presa del Jigüite de lo que es la comunidad digamos en la parte norte sur oriente digamos en la parte norte por decirlo así de la presa es decir del lado del lado oriente entrando de frente de este lado de este lado está ubicado en los márgenes de la presa del Jigüite antes del cauce no pasando el cauce es pasando el cauce el primer el primer arroyo sí gracias ¿alguna otra duda? bueno comentar que este proceso es parte del crecimiento ordenado del municipio donde en su momento el plan municipal de desarrollo no alcanza pues hay que pedirles que para hacer un cambio de suelo hagan este digamos este análisis o este estudio entonces nuestro deber es darle para adelante para que no pare ¿alguna otra duda? si están a favor de lo antes expuesto hacerlo levantando su mano muchas gracias de prueba posición unánime pasamos al siguiente punto del secretario punto número 6 el arquitecto David Martín del campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano solicita mediante oficio 2 guión 229 diagonal 2022 la elaboración del proyecto parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado lo más altas es cuanta gracias gracias secretario en el mismo caso parecido al anterior igual si gustan lo podemos votar de una vez si están de acuerdo con lo antes expuesto que nos informarán donde se encuentra este fraccionamiento adelante arquitecto donde está el fraccionamiento lo más altas perdón ah mire regidor para esta propuesta de fraccionamiento el terreno está ubicado por el camino a San José de Gracia un poco adelante del fraccionamiento agua caliente de las albercas del Che un poco más adelante pero está sobre carretera de San José de Gracia a mano derecha por ahí está el el predio y es exactamente el mismo caso que el anterior es la propuesta para elaborar el plan parcial para un fraccionamiento turístico campestre alguna otra duda regidores igual comentar que se tiene muchos problemas en el municipio sobre todo con los fraccionamientos campestres y pues aquí tenemos dos casos hasta ahorita de digamos empresarios que quieren regularizar independientemente del tiempo que empezaron si pensaron mal pero bueno como comentaba es nuestro compromiso pues darle para adelante y no atorarlos y más que hay la voluntad de ellos mismos para regularizar entonces pero bueno igual si están a favor delante expuesto hacerlo levantando su mano muchas gracias se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número 7 solicitud del arquitecto Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano a través del oficio doscientos treinta diagonal veinte veintidós para la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para cambio de uso de suelo en el predio ubicado en la calle industria del sur del fraccionamiento Jardines del Rosal en esta ciudad propiedad de la inmobiliaria Feraxa S.A.D.C.B. Es cuanto gracias secretaria alguna duda sobre este punto ahí está la ubicación en el mismo adelante licenciado nada más si se puede corregir el orden del día un poquito ahí el nombre es el nombre de David nada más está Martín del Campo sus apellidos es el nombre verdad claro que sí alguna otra duda si están a favor de lo antes expuesto hacer levantando su mano gracias gracias se aprobó unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número 8 por medio del oficio 2 231 diagonal 2022 el jefe de ordenamiento territorial y urbano solicita la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para cambio de uso de suelo en un predio ubicado en el fraccionamiento Lagunillas en colidancia al sur con el fraccionamiento residencial la hacienda es cuanto gracias secretario alguna duda sobre este punto mismo caso de los tres anteriores yo nada más quiero saber cuánto mide ese ese predio cuánto mide el último si el último con gusto con gusto les paso el dato regidora si gusta lo paso yo es con una superficie de 25 mil 589 punto 55 metros cuadrados gracias alguna otra duda adelante nada más aquí la redacción dice ubicado en el fraccionamiento Lagunillas o está está dentro del fraccionamiento como está esto si dice así no bueno estos dos bueno comentarles de manera general estos dos últimos puntos se trata de predios que están dentro del área de aplicación del plan de desarrollo urbano aquí el artículo que marca la elaboración del plan es el 251 del código urbano todo cambio de uso de suelo dentro del área de aplicación el 251 pide igual y comentarles el punto anterior se trata del predio en donde está el panteón a espaldas de el asilo de ancianos es un predio muy grande que era habitacional luego lo cambiaron pero al parecer no les ha ido del todo como lo habían planeado el negocio y pretenden dejar la mitad solamente de panteón y la otra mitad habitacional pegado a jardines del rosal y este punto en cuestión es un fraccionamiento que está digamos a un costado del fraccionamiento de la hacienda el predio todo ese predio se llama Lagunillas que era de los francos por eso dice aquí el predio Lagunillas pero este este predio en cuestión está a un costado de la hacienda era de uso digamos habitacional está la hacienda a un costado bueno la parte posterior de ahí fraccionamiento habitacional ya están organizando la parte de enfrente y por X razón con la actualización del plan quedó como uso industrial de industria ligera entonces de acuerdo a las condiciones los propietarios pues pretenden hacer de uso habitacional por eso es la intención de hacer la propuesta de plan parcial para hacer un fraccionamiento habitacional pero es a un costado de la hacienda en la parte sur de la hacienda a la parte sur si gracias si mi duda era que dice que se encuentra dentro del fraccionamiento Lagunillas pero más bien debe ser que es el predio Lagunillas o sea más que fraccionamiento según yo tiene razón licenciado es el predio Lagunillas que es el nombre de toda esta zona pero si si tiene razón no es el fraccionamiento Lagunillas es el predio Lagunillas muchas gracias y comentarlo complementando lo que comenta el arquitecto el uso de suelo actual es industria intensidad media y se pretende cambiar con el plan digo con el plan parcial habitacional intensidad media UH3 alguna otra duda cuánto mide superficie 25 25 589 puntos 55 metros total alguna otra duda si están a favor de lo antes expuesto hacerlo levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número 9 solicitud del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez director de desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la pavimentación de concreto en la calle Barcelona tramo bulevar anacleto González Flores hasta la calle Sevilla en este municipio es cuanto gracias secretario pido la aprobación de los integrantes de la comisión para darle el uso de la palabra al ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Váez director de desarrollo urbano y obra pública para que exponga el punto gracias haciendo levantar su mano gracias adelante presidente muchas gracias regidores lo que comenté al inicio nada más para contextualizarlos un poquito el proyecto consta de cuatro mil quinientos tres metros cuadrados en este tramo que es de la calle del boulevard anacleto González Flores hasta la calle Sevilla y el segundo tramo que posteriormente trabajaremos en un futuro es de calle Sevilla hasta calle doctor Arturo Vallardo pero como les comenté para hacer rendir un poquito más el recurso que tenemos de 20 millones en la cabecera decidimos meter esta etapa para generar un circuito nuevo de desahogo al boulevard anacleto ya terminando los dos tramos que se están proponiendo y el dinero son de participaciones federales de la partida de 615 que se asignó al inicio de año y este proyecto era uno de los que se estaba gestionando ante la CIOP que no se recibieron entonces vamos buscando la manera de cómo hacerlo con el recurso del municipio y las participaciones federales lo que les acabé de comentar que es de la partida 615 que es de donde se va a tomar el recurso para poder generar el pago de la obra la modalidad de la contratación va a ser licitación pública esto quiere decir que tenemos un mes para preparar todo el expediente todo el paquete de obra para poder dejar abierto a las empresas que les interese participar en el proyecto el proyecto integral es la demolición de banquetas la excavación del área actual del pavimento en asfalto y lo nuevo es rehabilitación de drenajes líneas de agua que lo incluye el proyecto banquetas machuelos y concreto hidráulico con una resistencia de MR45 que es un concreto para tráfico pesado entonces por ahí nos podemos sostener y aparte las fianzas que también se contemplan en el proyecto en el presupuesto que tendríamos dos años de fianzas a partir de la terminación de obra es cuanto muchas gracias gracias arquitecto alguna duda adelante regidor pues yo nada más pedir que en el proyecto es una obra nueva se puede decir que se va a realizar dentro de la cabecera tengamos mucho cuidado en lo que sería lo de las banquetas porque ya lo hemos comentado dejamos calles muy bonitas para los vehículos para que transiten los vehículos pero las banquetas son intransitables entonces que si haya mucho cuidado que sean unas banquetas ahí la calle es ancha yo creo que si permite bien unas banquetas mínimo de dos metros para que también si va a haber alguna pequeña rampa en alguna mínimo un metro no tenga nada de rampa para que pueda la gente transitar pues por decir algo en alguna silla de ruedas en fin yo creo que si que ese proyecto tome muy en cuenta eso por favor para que sea una obra que le sirva no solo a los carros sino a la gente que transita por ahí también a pie gracias adelante regidor no trae el proyecto de la obra el proyecto está acá en el expediente si me hace favor compañero adelante regidor gracias presidente nada más una pregunta es saber si van a ir las líneas eléctricas para lo del alumbrado van a ir ocultas aprovechando que es una obra nueva para que ya se está contemplando que sea oculto igual comentar y como bien lo dice el arquitecto el el darle mantenimiento a esta vía que es una vía que tiene muchos problemas actualmente va a representar quitar un poquito de carga al mismo boulevard que también tiene daños y en su momento conectar lo que es Josefa con este el boulevard de Arturo Arturo Vallardo entonces y le quita carga vehicular a lo que es por Donato Guerra también entonces creo que es importante esta primera etapa de esta obra adelante regidor y otra cosa no sé si también se contemple ingeniero arquitecto para poner jardineras para árboles o sea que que si se contemple esta parte porque ya ve que en Tepatlán hay mucha necesidad de áreas verdes si en el presupuesto está contemplado unas jardineras a lo largo de las banquetas y las banquetas si están amplias regidor y se está proponiendo un tipo de arbolado por aquí viene el presupuesto y luminarias tipo LED para ahorrar el tema de energía y nada más complementar la información es darle continuidad a las obras en concreto hidráulico que la administración antepasada hizo por la zona entonces habrá que generar ese circuito de vialidad de movilidad y de inclusión al peatón para que también sean obras integrales muchas gracias adelante regidora me gustaría que me hicieran llegar una copia de la parte final que dice presupuesto de obra por favor y siguiente esa zona la que lo ha dañado mucho es una empresa de autotransportes porque pues todo el día y las 24 horas del día entran y salen camiones de carga pesada tienen contemplado realizar alguna acción para prever que una vez estando ya la obra lista no siga dañándose muchas gracias regidora de entrada considerar que el material que se ejecute sea de calidad de hecho en el presupuesto viene que es MR42 por norma y el tema de los vehículos pues si no lo podemos frenar porque la empresa va a seguir ahí pero si tenemos que pensar en los materiales de calidad y todavía tenemos las fianzas entonces por ahí tenemos un poquito de amarre tanto interno como en el municipio como con la empresa que se va a contratar gracias alguna otra duda si están a favor de lo antes expuesto hacerlo levantando su mano gracias se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto del secretario punto número 10 puntos varios hay un punto varios le pido al secretario que haga lectura del mismo es solicitud del arquitecto David Martín del campo jefe de ordenamiento territorial y urbano a la vez aprovecho para comentarle que derivado de la primera sesión ordinaria del consejo municipal de ordenamiento territorial planeación urbana y vivienda del municipio de Tebatilán de Morelos Jalisco en donde se aprobó el reglamento para dicho consejo y se hizo la mención de enviar dicho reglamento para la ratificación a la comisión edilicia que usted preside y a su vez al plenado del H ayuntamiento lo anterior ya que el reglamento es de uso interno del consejo y no se trata de un reglamento municipal solicito de la manera más atenta único se ha sometido el reglamento en mención a la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura y a su vez al pleno del ayuntamiento para su ratificación toda vez que es un reglamento interno del consejo municipal de ordenamiento territorial planeación urbana y vivienda y no se trata de un reglamento municipal es cuanto gracias secretaria para la exposición del punto pido la aprobación para darle el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo Plasencia hacer levantando su mano gracias adelante arquitecto bueno buenas tardes de nuevo bueno miren el punto en cuestión el 14 de febrero del presente año se llevó a cabo la primera sesión del consejo municipal de ordenamiento territorial planeación urbana y vivienda y dentro de lo que marca el código urbano de la conformación del consejo es que el mismo consejo tenga un reglamento interno no es un reglamento municipal ni es un reglamento de interés público digamos así es un reglamento de operación interna del consejo en la sesión del 14 de febrero el consejo aprobó el reglamento pero ahí mismo por parte del procurador de desarrollo urbano del gobierno del estado hizo el comentario o la propuesta de que como para darles formalismo o más este digamos hacerlo más formal que se pudiera pasar al pleno como para una ratificación del reglamento pero vuelvo a insistir no es un reglamento municipal es solamente un reglamento que estipule el funcionamiento interno del consejo cuántas veces debe de sesionar cómo se va a conformar los miembros es decir es una organización interna del consejo y a solicitud del procurador nos hizo la sugerencia de meterlo al pleno para darle formalidad como para darle una ratificación al reglamento interno del consejo gracias arquitecto alguna duda pregunta adelante regidor según entendí en el oficio y algo comenta la regidora susana ahorita es para turnarlo para estudiarlo yo diría que se turnaría tanto a la comisión de reglamentos quizá a nosotros y en una reunión posterior aprobarlo así lo entendí creo que así debiera ser nada más como para darle turno ese punto vario adelante regidora efectivamente para darle la formalidad jurídica que debe tener cualquier reglamento debe de ser revisado por por la comisión de reglamentos y junto con el personal necesario técnico que conozca de la operatividad del mismo para que salga salga jurídicamente correcto ok adelante regidor si gracias presidente si de acuerdo en eso pienso que pudiera de alguna manera como en esta comisión todavía no se ha estudiado el contenido pienso que debería de pasar a la de reglamentos pero en colegiada con la de obra pública que es la en la que estamos ahorita y posteriormente ya dictaminada pasar al pleno del ayuntamiento primero también precisar que ningún ente fuera del ayuntamiento puede autorreglamentarse el único facultado para reglamentar todo lo que conciera a la vida del municipio es el ayuntamiento ninguna comisión ni ningún órgano mucho menos puede autorregular sus actividades entonces sí que quede que quede precisado eso y tiene que el camino adecuado es la comisión de origen que es la experta sobre el tema que es la de obra pública pasar a la de reglamento para ver todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico legal y luego ya pasar ya con los dos pasos al pleno en este caso pues a lo mejor las dos en una colegiada y se ven los dos puntos pero eso es lo correcto de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento entonces la propuesta sería turnarlo a una comisión colegiada entre esta comisión y la comisión de reglamentos para que se revise y posteriormente se bueno en conjunto con las áreas del ayuntamiento se revise y posteriormente se sube a pleno si están de acuerdo con esta propuesta hacerlo levantando su mano muchas gracias pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número 10 clausura es cuanto gracias secretaria siendo las 2 de la tarde con 12 minutos del día 2 de mayo del 2022 damos por terminados los trabajos de esta sesión número 13 de la comisión de edilicia de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura muchísimas gracias